Mañana, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más al programa. Levanten la mano, por favor. Buenos días. Javier Solís. Hasta allá. Javier Solís, allá atrás. Roberto Guadarrama. Roberto, Roberto. ¿Cómo le va, Roberto? Eusebio Cortés. De qué lado estamos. Somos tres. Casi. El representante también es Solís. ¿Traenos, traen ustedes unas medallas? Son cuatro los que tienen estas medallas. Todas las tenemos. A todos tienen, a todos las metimos ya al monte. No, no. ¿Por qué estas medallas? Pues es algo significativo. Sí, es un significativo que... Son muy bonitas. ...es una muestra de fe. Y pues siempre la cargamos desde que vamos a donde nos presentamos. ¿Alguien se las obsequió? ¿Ustedes las adquirieron? No, nosotros las compramos. Sí, nosotros las compramos. Bueno, él me compró la mía, yo la compré la de él. Ah, sí. Y todos tienen ya su... ...elito que traen ahora de... Pues es un... En base a quienes nos inspiramos en irme. Nuestro bajista es el que nos... ¿Usted es el diseñador? Se encarga de los... Algunos, algunos de los traen. ¿Y en base a qué se inspira para hacerlos? Él saca modelos. Pues sí, más bien... O sea, viendo modelos de la moda, pues cosas diferentes. Eso es. ¿Por qué se está confeccionado esto que es terciopelo? Sí, terciopelo. Terciopelo. Y esto es... Canotillo y Lentejuela. Canotillo y Lentejuela. Canotillo y Lentejuela. ¿Y esto que es como de la película Star Wars? Digan, eso se puede ver. ¿Y qué modelitos nuevos van a estrenar ahora? Pues tenemos varios. Tenemos ya, este... Osevio ha sacado bastantes nuevos. Esperemos salir un poquito... ¿Ya vieron Tutsi? Tutsi, ya. Pues en un vuelo después. Para algún modelito nuevo. Estuvieron en Chicago también. Bueno, andan recorriendo la República y algunos... A diferentes puntos de la República y anualmente hacemos una gira por Estados Unidos que en este año la vamos a hacer en julio, si Dios quiere. Ajá. Pues ahí estamos. ¿Y de grabaciones cómo anda? Estamos promoviendo nuestro séptimo LP. Vamos a grabar también ya en agosto, si Dios quiere, el próximo, ¿cierto? Para prepararlo, ¿no? Tenerlo ya listo. Pero todavía hay muchos temas de este LP. Es el séptimo. Estamos promoviendo, pero precisamente se llama Yo te necesito, que es una de las canciones que vamos a... Exacto. Alguiena la que sigue. Oiga, además, bookies es un término que se usa mucho en el norte. En el norte, sí le dicen a los niños. A los niños les dicen bookies, ¿no? El buquillo. Como a los niños babies en Estados Unidos. No quisieron para nada. Pero, ¿eh? ¿Verdad? Comenzamos muy chiquillos, ¿no? Él y yo. Entonces de ahí se derivó de que el nombre... Ya se tiene bookies. Sí, porque dicen los babies, pero ya tenemos unos babies. Los bookies también son los babies, pero en el norte de la República. En la República, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Pues qué bueno que hayan estado con nosotros. Y yo creo que sí podemos escuchar lo que sigue, ¿no? Yo te necesito, así que es el tema. Vamos, Salom. Vamos, sí, vamos a ir a una pausa. Cómo no. Y regresando escuchamos esta melodía con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenos días. Gracias. 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 Gracias por ver el video